La Comisión La Comisión La Comisión La Comisión La Comisión Bailando de brinquito van los sonideros, te traigo yo esta cumbia, la cumbia sonidera, un paso para adelante, ahora a la derecha, un paso para atrás, ahora hacia la izquierda. La cumbia sonidera, la cumbia es callejera. La cumbia sonidera, la cumbia es callejera. La cumbia sonidera, la cumbia es callejera. Esta cumbia que traigo a mi querido pueblo, la bailan de brinquito todos los sonideros, moviendo la cintura con ritmo y con soltura, esta cumbia que traigo es dinamita pura. La cumbia sonidera, la cumbia es callejera. La cumbia sonidera, la cumbia es callejera. La cumbia sonidera, la cumbia es callejera.